Kiko Laquema O al menos eso es lo que nos está vendiendo el gobierno El gobierno de la República Dominicana Encabezado por el presidente Luis Abinader Que le declaró su fatua, su sentencia Su sentencia, porque cuando un presidente Dice a un delincuente, un presunto delincuente Que se entregue Lo que está invitando a los cuerpos policiales Militares si se meten A que le den para abajo Eso es tradición No, y con su advertencia Entrégate que te va a ir mejor Entrégate que te va a ir mejor O como aquel jefe de la policía Recuerdo Polanco Gómez Sobre un delincuente que había liquidado A un policía que le dijo Mira, mejor no te entregue Mejor no te entregue Y en menos de 48 horas Si vas corriendo nada más te vas a matar Exacto Si te agarramos En menos de 48 horas Listo El delincuente Listo Entonces, en serio Yo pienso que el gobierno Le ha metido muchos esteroides a este tema Y uno tiene que comentarlo Sin temor a que Esta narrativa que ha colocado el gobierno Sobre aquí con la quema Haga quedar a uno Como que apoya el crimen Porque eso Uno no puede caer En este tipo de manipulaciones Definitivamente El gobierno está Está inflando el tema Yo no tengo ninguna duda de eso Y con Mario Más adelante Se le puede buscar la arista política Porque yo estoy seguro Soy bien seguro Que Mario tiene esas claves Pero señores A mí me han informado Desde allá Desde San Cristóbal Que hay dos puntos De venta de sustancias ilícitas Que tienen mucho más arraigo Y que funcionan Como un poema En el barrio La Jeringa Y otro en el barrio Lavapiés Que están gestionados Por dos Vendedores Grandes distribuidores De esas sustancias Que inclusive están presos Y son Hasta enemigos Digamos, ¿verdad? Son antagónicos Y es extraño Que Moviendo La dotación policial Teniendo una nueva Se produzca Este tipo De persecución La verdad Que es muy raro Es muy raro Porque uno tiene Uno sabe Que tradicionalmente Se cambia A una dotación policial Funciona como Lima Nueva Es verdad Mete terror En los lugares Pero Siguen las ventas De las sustancias Ilícitas Tiempo después Así como cambia La dotación Muchas veces Se cambia Al Al enemigo Al antagonista Será porque Será porque ofrece Más Probablemente Porque ofrece Más Porque paga Más O porque paga Para que se lleven Al otro Paga mucho Para que se lleven Al enemigo Entonces Yo creo que No tiene mucha ciencia Lo que está ocurriendo Con Kiko Laquema Hay muchos Kiko Laquema En San Cristóbal En Santiago En la capital En muchísimos Barrios de la capital En Santo Domingo Norte En Santo Domingo Este El país está preñado De Kiko Laquema Así que No se lleven De esa vaina Que hay muchas Claves políticas Y yo sé que Mario Nos puede decir Al respecto Antes de empezar Con Mario Yo me imagino A los Asesores Del presidente De la república Llevándolo una tómbola Con muchos papelitos De los cientos De criminales Y delincuentes Que hay en el país Digo Presidente Meta la mano ahí A ver cuál es que sale De esos que están ahí Digo De los criminales De Poca Monta Porque los otros criminales No No son intocables Y el presidente Saca la mano Y dice Kiko Laquema ¿Qué es lo que dice ahí? Ah ese es Kiko Laquema Pero mire Ese no puede ser comercial Puede ser Puede ser trending Pues nada Kiko Laquema Se sacó el premio Ahí Entonces esto En el escenario La semanal Alwin Que está para eso Para posicionar temas LA LA semanal LA semanal LA weekly Y se despacha Y se despacha Entonces el presidente Con esta Esta Buque A los bukeles Claro Entrégate Entrégate Sabiendo 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 a Binadera Quien le está Mandando el mensaje De que De que De que haga el trabajo A la policía nacional Con los métodos De la policía nacional Señores Búsquenmelo Búsquenmelo Que ya tu sabes Pero mira lo que está Aconteciendo Vivo o no En Cambita Mira Eso debió hacer Radindo Medina El que Ese llamado Búsquenme A César ¿Verdad? Búsquenme A Coño ¿Verdad? Tú no estás Escuchando a Edwin Que Kiko la quema No es el equivalente César No exacto No es César Mira Mira lo que está Aconteciendo Para que tú Primero Para que la gente Primero Toma un poquito De contexto De la situación Lo que está pasando En San Cristóbal Allá en Cambita Por un lado Kiko la quema Es un tipo Altamente conocido En su municipio En el sector En la zona Altamente conocido Altamente querido Querido por unos cuantos Que él Los ayuda ¿No? Menos por su hermana Y otros Otros no Todos le temen Escucha bien Lo protegen Lo quieren Y le temen Lo que dice Marca y yo De su hermana Es la que menos Le teme Por el hecho De que su hermana Es la única Que quizás Que le puede decir Mira Cualquier cosa Mayor que él Y todo eso Como yo soy hermanito Ya como yo soy hermanito Él no lo va a coger Como de verdad Me va a tener Entonces Te lo digo Porque yo contacté A varias gente De allá Para que me dé detalles Le dije Vamos a entrevistarte Y me dice No yo no me atrevo Tú eres loco Si sale mi nombre Tengo un problema aquí Mira aquí Se llevaron a fulano Esa persona me dijo Antes de que atraparan Que se entregara Está el chino Me dijo Mírame Él andaba en un cibi Por ahí El chino Que es socio De la quema Ya lo agarraron La policía Me dijo Y eso La agarraron Nada más Porque el anuncio Que dijo el presidente Y eso Imagínate como estamos aquí La policía está atrás De todos los familiares De la quema Hablando Atacando Pero No es por buscarlo Porque ellos Saben dónde está Porque él anda aquí Bebiendo En todos los comodores Sentado tranquilo No Entonces Aquí hay una presión montada Porque esto es una lucha De poder Me dice él Aquí hay una lucha De poderes Por esos puntos Y esa máquina Entonces Quieren poner eso Sobra A la gente cercana A él A la familia La hermana de él No tiene nada que ver ¿Qué sabe esa mujer de eso? Ella es lo que Hermana de él Lo que trabaja Haciendo otra cosa Entonces Por eso tú ves Que la hermana Cuando la abordan Dice Pero tráigamelo Muerto Y yo lo entierro Para mí No me esté preguntando Yo no sé de eso Yo soy de crim ¿Por qué ella lo dice? Porque ella sabe Que la policía sabe Donde yo sé No me ayudan Entonces ¿Cuál es la intención De posicionar el tema De que Quico Entrégate Lo dice un presidente De la república O sea El presidente de la república Que tiene Al ministro de interior De policía Al director De la DNCD Y esos funcionarios Tienen Y el director De la policía nacional Y esos funcionarios Tienen Otros encargados Allá Hay un jefe De la policía Encargado De la zona Y haciéndote Un breve inciso Ahí en el tema De la hermana También Ella sabe muy bien Que tiempo atrás Y no muy lejos A él lo tuvieron Rodeado A él lo tuvieron Rodeado A él lo iban A liquidar A él se lo iban A lamber Y lo que se dice Es que ¿Cuánto hay que Hay que darle Para que Mantengan a Kiko A mí A Kiko Vivo ¿Cuánto hay que Hay que dar? Y se dice Que repartió Una buena cantidad Y Kiko Salió Milagrosamente Desemboscada Sí Entonces mira Eso es lo que está pasando Allá Esa gente con la que yo hablé Me dice Yo no me atrevo a hablar Tengo temor Para hablar Porque me dan Para abajo rápido Aquí Si me pongo a hablar De Kiko Ahora Pero la información ¿A quién le da Para abajo? El sistema De corruptivos Dice Aquí yo me voy a hablar De Kiko Que es un tipo Un capo Me pongo a hablar De él Y a darte la información Aquí Y si sabe Que yo te doy Una información Me dan para abajo Rápido El sistema Me dice Y aquí lo que hay Una lucha de poderes ¿Cuál es lucha de poderes? Precisamente Lo que estoy hablando ahorita Hay otros capos De otros puntos Que quieren desplazarlo Entonces El predicamento Aquí es Cómo es posible Y por eso Esta es la narrativa De que habló El presidente De la república De eso No habló El ministro De la policía No habló El director General De la policía No habló El director De la DECD Ni siquiera Ni siquiera El del DECRIN Ni siquiera El jefe O encargado De la policía nacional De San Cristóbal El presidente De la república Que power tiene Que poder tiene Que pegue tiene Que amarre Tiene En el sistema Ese capo nuevo Que está buscando De desplazar A Kiko El crisis Que lo ponen En la boca Del presidente Porque tú Tienes una lectura Maracayo Bueno Es un tema Para desplazar Vamos a dos temas Sí pero Para desplazar ¿Por qué? Porque ya hay Hay Una decisión Sistemática Del sistema Corruptivo Que hay De eliminar A Kiko O sea vamos a sacar El provecho mediático Pues si no Este tema Para sacar El otro ¿Me entiendes? Pero que hay detrás Que es lo que yo Que es lo que yo Quiero que nosotros Rescatemos de aquí Lo que hay detrás Es evidentemente Aquí Un contubernio Una corrupción Un entramado Un crimen organizado Que involucra Autoridades Eso es lo que hay En San Cristóbal Claro No se entiendo Llegan autoridades nuevas Porque hay un nuevo Director de la policía Ajá Hay un cambio Cambia dotaciones Policiales Con a su gente No solamente Se cambia de De policía Sino de delincuentes También Claro Entonces lo que me quieres Decir es que Hay un cambio Los nuevos delincuentes Que repiten Chivatearon Chivatearon A Kiko Laquema La competencia La competencia Para sacarlo de circulación Y asumir ello ¿Y quién convenció Al presidente Que entonces Pero es el tema O sea Cómo le llevan Ese tema Cómo ponen eso En boca De un presidente De la república Porque no lo hizo Te repito Ninguno de los otros Funcionarios O sea Cómo en ese sistema Cala eso De una manera Que le llegue El presidente No presidente Está pasando esto Tenemos esto Vamos a controlar esto Y el presidente Y el presidente Lo ve Bueno Esto es un trabajo Eficiente De De los Cropocas Trencias De las autoridades Que tienen que ver Y controlar eso Cuando están llegando Aquí Van a resolverlo Déjame yo Apoyarme de esto Para trazar un tema Propositivo El gobierno Y tomar Lo que está Negativo Pan Quizás Esa es la visión Política Del presidente Ahora Lo que no sabe Que realmente Lo están utilizando Para sacar De circulación A un criminal Conocido A un socio Conocido En San Cristóbal Que ellos No lo quieren Que el sistema Está dispuesto Está propuesto Protegerlo Porque estaban En Contuberrio Y que San Cristóbal Lo sabe Cuando digo San Cristóbal Digo la ciudadanía Y por eso Lo protegen unos Y le temen todos Porque no saben Que es lo que va a pasar Como tú bien dices Mira una vez Como estuvo rodeado Y salió de esa ¿Quién se va a atrever A darle información A las autoridades Para que lo ubiquen Por ejemplo realmente Sin saber Si ese tipo Va a salir vivo De ahí Y después va Y lo busca Sin odio capo Entonces Ese es el temor Que tienen los cambiteros La gente de Cambita Dicen Yo no hablo de eso Porque yo no sé Cómo va a venir esto Él tiene su contubernio Con las autoridades de aquí Kiko Kiko no sale vivo De esto Él está muerto Y no lo sabe ya No pero ¿Quiénes se van Entre la pata De los caballos De las autoridades? Porque entonces La El valor O El escudo Que pudieran tener Las nuevas autoridades Con relación a Kiko Es que ellos No son socios de Kiko Sino de otros campos Y el cambio Que van a hacer Es supuestamente Producto de un trabajo Eficiente para que ellos están No como un cambio de mando En el crimen urbanizado Entonces Ese es el tema Que tenemos que traer aquí Por los pelos Porque no es posible Que un tipo Un capito De un punto De un campo Sea la tendencia nacional Aquí De un problema De seguridad Claro Eso no es verdad Eso no es verdad Eso es verdad Se sabe bien Se sabe bien señores Que el gobierno Ha tenido una serie De reveses A nivel mediático El gobierno Ha estado acostumbrado Y ha estado Digamos que Por la libre Si usted juega Monopolio Sabe que va Ha ido por paseo Tablado A nivel del posicionamiento De la agenda Mediática De los temas Políticos ¿No? Le salió muy bien Con Haití No tanto Últimamente Ha tratado de traer De traer a colación Ciertos temas De los remanentes Del tema haitiano Y no le ha salido Pero también Pero también Yo pienso Que el punto De derrota Del gobierno Donde ha comenzado A ser desplazado En los temas Mediáticos Y cosas que no les convienen Va con lo del Intran Y Hugo Veras Cosas que ellos No han podido Manejar Y han tratado De colocar Algunas cosas Que siguen Sin salirle bien Por ejemplo Aerodom Comenzó de atrás Para adelante Con el tema De Aerodom Como hemos dicho aquí No le salió bien Ese asunto Y ya lo hemos dilucidado Lo invitamos A que vean Visiten nuestros canales Y vean A nuestro canal Y vean otros cortes Sobre el caso De Aerodom Pero Creo Que aquí Como bien dice Mario Lo que yo pienso Para que Este posicionamiento Del tema En la agenda Le vaya bien Tiene que llevarse No solamente Aquí con la quema Si es verdad Que estamos Ante un punto De inflexión A nivel De combate Contra el crimen Organizado Más que organizado Porque como nos lo han vendido Es el hombre más peligroso Del país Pues Como no crece Solo una persona Así Sin el amparo De las autoridades Pues debe caer Alguien Deben caer autoridades Deben caer militares Debe caer gente Que lo protegió Debe caer Algún que otro político La red Tiene que caer Tiene que sacrificar Un siervo sagrado Yo quiero agregar Lo siguiente Mira Porque independientemente De los motivos reales Para que no se malinterprete La opinión que estamos Teniendo aquí Por lo menos Desde parte mía A mi me pone un comino Lo que le pasa A la quema Al revés Yo quiero que se lo lleven Vamos a estar claros A nivel Tú dices De lo que representa Simbólico Y bienvenido Sea el hecho De que por una Artimaña rara Y azares Del destino político Y oportunismo Del crimen Generalizado Sea un conejillo De India Para llevarse Si eso es Lo que se amerita Para que se lleven A personajes como ese Bienvenido sea Pero para que salga bien La narrativa Mario Solo Es que ya hemos visto Eso Si pero que yo haga Lo acotamiento Porque Al final Tú tienes que analizar Lo siguiente Ok Lo están utilizando Como chivo expiatorio Para Para quitar un tema Y posicionar otro Para venderse Como héroes Pero es un criminal Que están llevando O sea Bienvenido sea Lo sé Yo sé que es el cálculo Del presidente La crítica mía Yo la haría Más directamente Quizá al presidente O sea Apostando A que el presidente En su buena O sea En la buena fe De el querer Con este tema Que es algo Bueno y propositivo Porque vamos Claro Cuando tú lo veas Así de plano Te lo sirven de plano O sea ¿Quién es este? Un criminal Pero el criminal ¿De qué? Capo Que vende Sicarios Y todo En San Cristóbal Y vamos a ese tema Para tu back game No es negativo No, no Claro que no Estamos llevando A un delincuente Es ganar, ganar ¿Me entiendes? Ahora Mi llamamiento es Para que el presidente sepa Cómo le llega a eso O sea Porque a veces Aunque el fin justifique los medios La forma Tiene que ver demasiado Y si la forma En que le está llegando El presidente No es La del servicio La de la persecución Sino Específicamente La de la manipulación Eso es preocupante Y al presidente Debe levantarle Una alerta Que si a él Le llega una información Así manipulada Para picharle el juego Al crimen organizado El que es el presidente De la república Que nos deja a nosotros Los ciudadanos Entonces Eso debe de presentar Una alerta Al propio presidente De la república Para que se jamaquee Y tome acciones Yo dándole la verdad De que evidentemente El presidente No creo que tenga Que sea que teclean los de ellos Si no En su buena fe Lo están utilizando Presidente O sea Tome esto como una alerta Como una alerta Espérate Si esta vaina es así Si hay que ser más poderosos Si hay gente más fuerte Y hay un cambio raro ahí Esta información Que me la pintaron bonita Para yo utilizarla políticamente Y queda bien como gobierno Porque estamos trabajando bien En contra del crimen Me la están poniendo aquí Para ellos perpetuar su crimen Para hacer su cambio de demanda Entonces Si esta manipulación Me llega a mí Como diablo Que está el país ¿Tú crees que él no sabe eso? ¿Tú crees que él no sabe eso? ¿A quién él puso de jefe? Que él gana con eso Disculpa Que él no gana nada con eso Es que no le importa Lo que le importa Es el mensaje que quiere dar En tiempos electorales Estoy luchando contra La delincuencia A toda costa Ese es el mensaje Que él quiere dar A lo otro no le importa Porque el director De la policía Que puso él Es un hombre De su entera confianza Coño está fuerte Es un hombre De su entera confianza Y debe saber La gente Debe saber todo Oye Yo soy uno de los más críticos Del gobierno Del presidente Luis Abinader Pero no quiero Creer que el presidente Este de acuerdo Con un crimen organizado Adelante Kiko Kiko la quema Más peligroso Que todos los capos Que todos los traficantes Sustancias ilícitas Que han pasado Por República Dominicana Señores Es la pesadilla Yo no quiero soñarme Con Kiko Entrégate Entrégate Kiko Esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar Comentar Vaina vaina Y toda esa cosa Vainaz Tio Mi Más Más Te Voz A Tio